¿Cómo apostar el bono en OneExpect? Si quieres aprender a apostar el bono que te dan por la primera recarga en tu cuenta de OneExpect, te invito a que te quedes en esta cuenta para que puedas aprender a hacerlo. Como recomendación puedes crearte tu cuenta profesional para que puedas realizar tus apuestas dentro de esta plataforma. Lo único que tendrías que hacer es irte a la parte superior acá arriba donde dice registro y darle clic allí. Una vez que le des clic allí te van a abrir estas opciones para crear tu cuenta. Puedes darle donde dice por email y allí vas a abrir este formulario para que llenes tus datos. Una vez que llenes tus datos cuando te piden acá al final tu código promocional vas a escribir el código RenzoTV con el cual te darán un 30% adicional a tu primera recarga. Es decir, si en tu primera recarga colocas 10 dólares recibirás en tu cuenta 30 dólares para que puedas hacer tus apuestas. Así que aprovecha esta oportunidad y no te lo pierdas. Muy bien, una vez que ya recargas tu cuenta y tienes el bono disponible, te va a aparecer por acá arriba, vas a tener que cambiar a tu cuenta de este bono. Entonces al seleccionar la cuenta del bono allí vas a poder utilizar el bono para realizar tus apuestas normalmente. Vas a buscar dónde quieres hacer tu apuesta. Por ejemplo, si quieres hacerla en fútbol vas a ingresar acá y vas a buscar en qué liga quieres realizar tu apuesta. La apuesta debe ser para usar la apuesta debes apostar la cantidad del depósito tres veces con cuotas de 1.4 y superiores. Es decir, que debes seleccionar al menos tres partidos con una cuota de 1.4 o superior para que pueda hacerse efectivo el uso de este bono. ¿Cómo apostar el bono en OneExpect? Si quieres aprender a apostar el bono que te dan por la primera recarga en tu cuenta.